Hoy vine aquí al partido en Sonora a reunirme con quienes van a ser los delegados del partido a la Asamblea Nacional. Me sorprende que todos, en su mayoría, de los que estaban presentes, me manifestaron que conocían que ya se había celebrado mesas de discusión para dictamen de cada una de las partes en las que se divide una asamblea. En estatuto, en programa de acción, en ideología, y que no saben cuáles son las conclusiones. La verdad es que estamos en un momento en el cual nos estamos comunicando lo que parece que sucedió en algunas mesas que aquí se llamaron semiclandestinas, en donde se están proponiendo cambios a los estatutos que no parecen que coincidan con las necesidades de un partido político que perdió las elecciones de la manera como sucedió y que necesita hacer reflexiones profundas para poder replantearse qué es lo que tiene que hacer a futuro. Y la reelección de las dirigencias no parece lo más conveniente. Creo que podría ser parte de algunas ocurrencias que no deberían de ser obsequiadas. Yo les he comentado que soy con un espíritu, pertenezco a estos espíritus profundamente antireeleccionistas. ¿Y por qué? Porque este es un partido, el PRI, que viene naciendo o nació hace casi 100 años con la intención de hacer vigentes los principios del movimiento social antireeleccionista más importante de México, que es la revolución. Esa revolución se transformó en partido por una genialidad, la genialidad de Plutarco Elias Calles, por cierto, otro sonorense. Y reflexionamos que algún otro sonorense que también es completamente admirado por nosotros, como Luis Donaldo Colosio, que fue presidente del partido, jamás se hubiera atrevido a hacer una propuesta reeleccionista en un partido que tiene un valor en su movilidad social. No sé si esto genere división o fracturas. Lo que sí veo es que es inconveniente. Ya suficientes deserciones hemos tenido por no coincidencias con las dirigencias, como para que todavía profundicemos en ellas. Lo considero completamente inconveniente. Yo rechazo una posibilidad de que se modifiquen los estatutos para las reelecciones de las dirigencias y sobre todo como está planteado, casi por veces indefinidas, más de tres ocasiones. Lo que va a venir si es que eso se obsequia por parte de los asambleístas, espero y que no, y que se den un mayor respiro para la reflexión, es que va a haber una disidencia interna por las no coincidencias, lo cual no es sano para el partido en estos momentos en los que necesitamos mucha unidad. Pero no una unidad en torno a una persona, sino una unidad en torno a los propósitos y convocatoria más plural. Yo seguiré perteneciendo a la bancada del PRI, seguiré perteneciendo a la bancada del PRI y lucharé desde adentro por lograr los cambios en los que creo que coincidimos la mayoría de los PRIistas. A lo mejor no coinciden la mayoría de los asambleístas por alguna razón, pero la mayoría de los PRIistas están conscientes de que no debe de haber un fundamento reeleccionista en nuestra unidad. Perteneciendo a la bancada del PRI en el Senado, conservaré mi independencia y mi libertad de criterio. Yo solamente quiero coordinar la voluntad de los honorenses que fueron los que me eligieron como senador de la República. Hoy ya fui más de 10 años coordinador de fracciones parlamentarias. Sé lo que es eso y también sé el valor de las individualidades. En este caso solamente representaré los intereses de los honorenses que fueron muy claros en decirme qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren que yo represente en el Senado. Esto va permeando, licenciado Beltrones, ha platicado usted con otros dirigentes sobre este tema, se han comunicado con usted. Sí, tuvimos un zoom entre creo que la totalidad de los expresidentes del PRI que todavía permanecemos y en su totalidad también observé pues una y un rechazo hacia esta posibilidad que hasta en ese momento el lunes, que es cuando nos comunicamos, aparecía como en el ambiente de lo que podía suceder en la asamblea. Todavía no se llevaban a cabo las mesas de dictamen. Hoy que parece que ya se celebraron, pero que muy pocos conocen oficialmente cuáles son los documentos, pues estamos preocupados por lo que puede suceder porque coloquialmente parece que el partido nos está citando a un blind date, a unas citas ciegas a fin de que ahí mismo sea el momento en el cual conozcamos, reflexionemos y votemos. Yo por eso estoy comunicando que no asistiré a la Asamblea Nacional porque no pienso avalar ninguno de esos momentos que creo que son inconvenientes para el partido y confío que la mayoría de los asambleístas reflexionen muy bien sobre la necesidad de darnos un espacio de reflexión antes de tomar una decisión tan inconveniente, inoportuna como el votar una reelección de las dirigencias. No es una lucha personal en contra de alguien en específico, no. Es un valor como partido político que tenemos que respetar y hacer valer. Alejandro no necesita ninguna recomendación. Él sabe perfectamente cuál es su responsabilidad histórica con un partido que se encuentra en dificultades después de las elecciones y que la solución no es la reelección. Hay algo mucho más profundo que se tiene que hacer en el PRI que pensar simplemente en las dirigencias. Esta decisión de no avalar cualquier inconveniente posición dentro de un partido esté en respeto a quienes me dieron su confianza, que no les voy a fallar y que siempre seguiré tomando estas decisiones a favor de los honorenses que es a los únicos que quiero representar en el Senado de la República. En verdad que llego por el aval de los votos del PRI, del PAN y del PRD y sobre todo de los honorenses independientes que confían en que yo haga un buen trabajo. Aquí en Sonora se acabaron las elecciones pero no ha habido soluciones. Seguimos teniendo un estado lleno de violencia, sin apoyos al campo, sin servicios públicos en cada una de nuestras ciudades, sin medicinas, sin hospitales bien completados y sin una educación de calidad. Bueno, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo por delante y yo me voy a sumar a los honorenses.